¡Suscríbete al canal! 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 Hanzo Hombre, yo soy un Genji, ¿sabes? ¿Tú sabes lo de Floris Lava? Pues si fuese Genji sería de Floris Payload Por eso Payload, ¿sabes? Lo pilla Pillao He cuidado aquí, ¿no? Fija-ta Claro, fija-ta Lo he tocado, le queda menos toques Hater, me ha tirado a mi solo ¿Se pone un Tordio? ¿Mod? Si Lo, lo adquiere, tiene uno aquí arriba ¿Cómo se supone que tengo que pulsar yo? Se puede llegar ¿Se pone un Tordio? ¿Se pone un Tordio? ¿Se pone un Tordio? ¿Se pone un Tordio? ¿Se ha quedado un Tordio? ¿Se mataron? ¡La he dormido! ¿Qué hace, cabrón? La quería trollear, tío ¿La volamos? Si, la voy a dar seguro ¿Puedes no tirar ahora el lagón? ¿Por qué me traes rápido? ¡Cabrón, Charlie de mierda! ¿Qué pasa? Que tiene yo ahí a 20 personas Como se haga... Oro en curación, vamos Venga, un martillo dándole a una torreta WTF? ¡Pero si no ha hecho nada, tío! ¿Qué cojones? ¿Esto es por aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No tengo ni puta idea de lo que ha pasado ahí Eh... Farah por detrás, eh ¡Eh! ¡Me la has quitado! ¡Jajaja! ¡Sorry! ¡The plays! ¡The plays! ¡The plays! ¡And the Xbox! Xbox One, Xbox One Un toque de aquí World Premier World Premier Exclusive Campeamos aquí Charly, yo estoy detrás tuya, eh Pero no te asomes, gilipollas ¿Eso qué es? ¿Eso qué asomas por ahí, eh? Una pata, una orisa, un Reinhardt ¿Qué es eso? Llegan los atacantes ¿No se ve nadie? ¡Eh! Una cuido Hay que romperla esa Ha salido muy muy mal eso Eh, pero ha matado Ha matado Pues si la tira la fea esa Tiene que muera, no Cuido, ahora Es que no avisa Me ha dado un logro y no he hecho nada A trozos y en porciones O sea, era mi jugada destacada, ¿no? En la que no sé ni siquiera que he hecho Jugada destacada Ahí está, Genji Main Genji Sin C-Beta No sé ni lo que he hecho, eh ¡Fuego a discreción! ¡Asesinato doble! ¡Y en un momento al otro! ¡Ja, ja, ja! Me pongo muy nervioso Cuando tiro la ulti con Geji No sé qué hacer, tío En plan, empiezo a darle el chif Y al click quiero todo el rato ¡Clac, clac, clac! Digo, alguno caerá ¡Clac, clac, clac! Al por el rato le tiro la ulti bien ¡Ahora, merci, res! Saludaron al cuadre de Sancho Macri, imagino ¡Ya está! Si si está noожно Ni haría posted Histórico Fue Tal vez destruidas K Me han soltado a ulti para que un telearme. Me han soltado a ulti. Me han soltado a ulti. Vamos a trolearlo, vamos a trolearlo. A ver que hace. Que hace? Que hace asi? Que la voy a matar. Es que estaba yo bailando con ella. Para siempre. Que la voy a matar. Que la voy a matar. Que la voy a matar. Tu suscríbete. Tu suscríbete. Si muchas mas parodias. Tu quieres ver. Tu suscríbete. Tu suscríbete. Pa no perder ninguno de mis inmarques. Tu suscríbete. Tu suscríbete. Si muchas mas parodias. Tu quieres ver. Tu suscríbete.